La pousada prive Mare Alta, situada a 700 metros de la playa de Puerto de Gallinas, proporciona aparcamiento y conexión wifi gratuita. Sus habitaciones incluyen televisión, aire acondicionado, balcón y minibar. Además, disponen de baño privado con bañera o ducha. La pousada prive Mare Alta dispone de recepción abierta a las 24 horas y alberga un jardín, así como un salón compartido. El establecimiento se halla a 1,2 kilómetros de Lago Natural y a 43 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gilberto Freire. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.